Judas es una imagen polémica para estos días santos. ¿Fue un traidor? ¿Fue un ladrón? ¿Quién fue realmente Judas? Tenemos un reportaje especial donde el sacerdote del Templo de San Agustín nos platica acerca de Judas. La figura de Judas Iscariote, aunque polémica por el acto que llegó a realizar, resulta necesaria dentro de la Semana Santa, pero destacó el sacerdote Sebastián Ortega Rodríguez del Templo de San Agustín que tampoco se puede decir que gracias a él se tuvo la resurrección del Dios Hijo. Mira, hay diferentes opiniones. Aquí nos podríamos limitar solamente o atener a lo que dice la Sagrada Escritura. Eso que tú me estás diciendo de repente ya son interpretaciones que otros le dan o quieren acomodar como para justificar la traición de Judas. No tanto de que sin Judas no hubiese habido resurrección o no se hubieran dado las cosas, las cosas así que para Dios nada es imposible. No podemos condenar a Judas por el hecho ni tampoco podemos alabarlo o reconocer que gracias a Judas el traidor se dieron todos. No, simplemente las cosas se fueron dando. Él era el ecónomo, él era un ladrón, no estaba de repente tan convencido. No podemos decir que por esa actitud de él, Jesucristo le pidió, le solicitó. Eso no lo dice la Sagrada Escritura. Ayer en la misa, en el Evangelio de San Juan, cuando escuchamos el Evangelio de San Juan, estaba bien claro. Cuando él anuncia que el Hijo de Dios va a ser glorificado y que uno de ellos lo va a entregar, pues hay esa incertidumbre y esa pregunta. Ah, caray, ¿quién va a ser, Señor? ¿Quién es? Pedro le dice a Juan, al discípulo amado, a ver, pregúntale, a ver, ¿qué? Entonces ya Juan le pregunta, dice, aquel quien está mojando de mi plato el pan, ese va a ser. Y dice el texto así de sencillo, tras el bocado, el demonio entró en él, el espíritu del mal, y le dice Jesús, ve y haz lo que tienes que hacer. Jesucristo, al permanecer en el desierto durante 40 días, confrontó al demonio a través del conocimiento exacto de las Sagradas Escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado, las tentaciones le vienen de fuera. A nosotros, cuando somos tentados, las tentaciones nos salen de dentro. Porque hay que partir del hecho, bueno, que nuestro Señor Jesucristo no era pecador, vino a salvarnos a los pecadores. Entonces, ahora, esa fuerza, fortaleza de nuestro Señor Jesucristo al resistir al demonio, desde luego que es una enseñanza para que nosotros podamos resistir a las tentaciones. Pero unas tentaciones que las estamos formando en el interior, que salen. Ya nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de decir, ante la hipocresía y falsedad de los escribas o ariseos, que tenía que purificarse, lavarse. No se preocupen, no se preocupen, no de lo que entra de fuera hacia el hombre, eso al final de cuentas sale. Preocupense de lo que hay en su interior, porque de ahí salen las maldades, las fornicaciones, y es toda la lista de deseos o de tentaciones. También, el párroco de San Agustín invita al Viacrucis, que se desarrollará este viernes. Pero nosotros seguimos con la misma tradición aquí en San Agustín, empezamos a las 10, con los jóvenes que participan aquí en el Templo de San Agustín. Nosotros agarramos otra ruta, nos vamos aquí 20 Independencia, Dolores del Río le damos vuelta para regresarnos por Hidalgo. A las 10 empezamos, creo que también a las 10 empiezan aquellos, pero ellos vienen por todo 20 de novembro hasta el Calvario. Y sí están todos invitados, ya sea uno, ya sea otro, pero aquí lo importante es encarnar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde sea. Con imágenes del reportero gráfico Roberto Cusín, Manuel Díaz, Noticieros Garza, Limón.